Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800 712 5566 y 01800 4623 6346. Lunes 6 de agosto del 2018 Llaman a la Coordinadora de Comunicación Social de Gobierno del Estado a no usar la información como presión o chantaje. Se han incrementado hasta en un 30% los útiles escolares. Arranca Profesco operativo por regreso a clases. No quedarán obras pendientes en el Ayuntamiento Independiente de Morelia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, déjeme decirle que hoy la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Julieta López, bueno, pues llamó a los medios a no usar la información como medida de presión o chantaje. La información con Yasmín Ferreira. La Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Julieta López Bautista, pidió a los medios de comunicación actuar con responsabilidad y no usar la información como presión o chantaje. Aseguró que las llamadas fake news o el mal manejo en redes sociales sobre información no corroborada propician que la sociedad siga consumiendo información o noticias falsas. Agregó que esa situación afecta al Estado más allá de privilegiar las acciones del gobierno o de algún funcionario en específico. El daño, dijo, se causa al desarrollo de la entidad. En entrevista, aceptó que el gobierno de Silvano Aureoles ha sido víctima de las llamadas fake news y recordó dos casos en que medios de comunicación locales incurrieron en no verificar la información como el hecho de bombas molotov arrojadas a una tienda de conveniencia que nunca ocurrió. Y el tema del famoso escape de tigres del zoológico de Morelia, que también fue falso. Llamó, pues, a los comunicadores, periodistas y representantes de los medios de comunicación a ejercer profesionalmente su quehacer, informando veraz y objetivamente. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, y precisamente fue clausurado el diplomado de locución y periodismo que ofreció gobierno del Estado a comunicadores. La información con Yasmín Ferreira. La Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado graduó a la primera generación de locutores a 44 comunicadores de Morelia luego de haber concluido el diplomado de locución y periodismo que impartió dicha dependencia estatal. Tras ocho meses de asistir a sus clases todos los fines de semana, los nuevos locutores quedan inscritos también en la Asociación Nacional de Locutores de México. La Coordinadora de Comunicación Social, Julieta López Bautista, destacó la importancia de que los compañeros aprovechen esta oportunidad de actualizarse y profesionalizarse en materia de locución, acción que se convertirá en una herramienta indispensable para su desempeño ante los micrófonos y las cámaras. Anticipó que en los próximos meses se programará para otras regiones y municipios el segundo semestre de dicho diplomado, además de que reiteró la oportunidad de cursar la maestría en Comunicación y Periodismo Digital a través de la Universidad Virtual de Michoacán. Llamó a la comunidad periodística a ejercer con responsabilidad tan apasionante oficio. Entre los graduados se encuentran nuestros compañeros de Grupo Vox, Adriana Mieriterán, Arsturo Osinsun, Jair Cázares y Fernando Cortés. Felicidades a todos. Yasmín Ferreira, Respuesta Y hablando de diplomados, déjeme decirle que la Universidad Michoacana fue seleccionada precisamente para llevar a cabo diplomados en esta institución educativa. La información con Tere de la Torre. Autoridades de la Universidad Michoacana y del Instituto de la Propiedad Intelectual anunciaron este lunes un diplomado de tres meses para proteger los estudios de investigación, mismo que iniciará a finales de este mes. El delegado del INPI en El Bajío, que trabaja en seis estados del país, Alejandro Salas Domínguez, dijo que este es el segundo diplomado cuya intención de llevarlo a cabo en las universidades es porque estas son generadoras de conocimiento. En rueda de prensa ofrecida a media mañana, el funcionario señaló que las universidades aportan la tercera parte de invenciones que se generan en México junto con la iniciativa privada y los centros de investigación y dijo que se escogió a la Casa de Hidalgo por su estructura y trabajo en las áreas de investigación y porque ya ha incorporado las nuevas tecnologías, habiendo fomentado que el INPI esté trabajando de cerca con la máxima Casa de Estudios de Michoacán, señaló. Ello tras referir que son pocas las universidades que cuentan con áreas de investigación y de tecnología adjunta y es la institución Nicolaita una de estas, de modo que este año en la región geográfica que le corresponde, dijo Salas Domínguez que solo se trabajará con la máxima Casa de Estudios de Michoacán. El diplomado iniciará el próximo 24 de agosto y concluirá el 16 de noviembre próximo, serán 22 días efectivos y un total de 120 horas, señaló. El personal del INPI acudirá a impartir algunos temas en algunos módulos comprendidos sobre marcas, protección e invenciones, así como el personal de la Asociación Mexicana de la Propiedad Intelectual y la Asociación de Marcas Colectivas de la entidad expuso sobre esto último que Michoacán tiene 35 marcas colectivas operando actualmente y es la entidad que más de estas tiene registradas en el país por la generación de producción agroindustrial, sector al cual pertenecen el 80% de estas marcas colectivas. También ponderó que es importante para Michoacán la protección de propiedad intelectual sobre variedades vegetales y por lo cual también estará presente un inspector del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, personal también del Instituto Nacional de Derechos del Autor y un ponente de la UNAM especializado en ciencias aplicadas al desarrollo tecnológico. Teresa de la Torre, respuesta. Y ya que hablamos de la Universidad Michoacana, déjeme decirle que está lista la remodelación de las obras de Acceso Central a Ciudad Universitaria. Tere de la Torre con la información. El Acceso Central a Ciudad Universitaria ha sido remodelado en su totalidad y será abierto a los estudiantes, profesores y empleados para su ingreso a pie en cuanto se reanuden labores educativas próximamente este mes correspondientes al nuevo ciclo escolar. En tanto, se sigue utilizando el acceso provisional al campus, habilitado a solo unos metros. Ya están listos también los filtros de seguridad para que por esa puerta principal ingresen a través de su tarjeta todos los integrantes de la comunidad Nicolaita. Esta modificación a la fachada de CU luce más moderna tras haber derribado el diseño tradicional que por décadas fue la entrada central emblemática de esta demarcación Nicolaita y que no requería adecuaciones mayores. Es de notar que la autoridad dispuso retirar el escudo de la máxima casa de estudios en el letrero de entrada que ahora solo dice UMSNH, Ciudad Universitaria, en letras que son imposibles de leer a cierta distancia. Se ha habilitado también un largo techo que corre desde el marco del portón hacia una cuneta especial construida para mayor y mejor movimiento, así como resguardo de quienes pasan por ahí o que ingresan a pie por esa puerta central, misma que está habilitada también con focos para su iluminación nocturna. Esta obra corresponde a la tercera etapa del proyecto denominado de accesibilidad y control de espacios educativos y de seguridad de CU, a la que se asignaron recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior con un monto de 7.600.000 pesos y contempla también obras de mejora al andador principal, plaza de acceso, ampliación de cubierta al acceso principal, reubicación de la caseta, así como están pendientes de ser concluidas para inaugurar esta obra en total integrada, la instalación de la plaza multipropósito, el ciclopuerto y ampliación del estacionamiento, estas tres últimas a las cuales se les está dando el retoque final. Teresa de la Torre, respuesta. Y el reconocido economista en otros temas, Eleodoro Gil Corona, afirma que Andrés Manuel López Obrador necesita fortalecer el mercado interno para independizar la economía mexicana. El encargado del área de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas de Michoacán, Eleodoro Gil Corona, se pronunció a favor de que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, fortalezca el mercado interno del país para independizar la economía nacional del vecino país del norte. El especialista avaló la propuesta económica presentada por el próximo presidente de México y descartó que la nación registre un panorama de catástrofe financiera parecida a la que actualmente sufre Venezuela. Y es que explicó, entre los proyectos presentados por López Obrador se encuentra el fortalecimiento del mercado interno a través de corredores industriales en la parte sureste del país, debido a que hasta este momento el 84% de las exportaciones mexicanas son para Estados Unidos. Gil Corona abundó que la intención del presidente electo es disminuir la dependencia financiera de México con su vecino país del norte, hecho que podría resultar favorable si los encargados de realizar tal proyecto diversifican el mercado hacia América Latina, Europa y Asia. Se pronunciaron a favor de matizar la economía nacional y que logre apalancarse del crédito que producirán diversos ahorros que López Obrador ha anunciado como parte de su política de austeridad. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este lunes, inicio de semana. Como siempre aprovecho para desearles una exitosa, exitosa semana esta que inicia Laboralmente Hablando Hoy. Y bueno, pues se ha conocido en las últimas horas que en la segunda quincena de julio, es decir, apenas la semana pasada, la Secretaría de Salud de Michoacán recibió la notificación por parte de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal de que le descontaría 30 millones de pesos de las participaciones federales que se envían a Michoacán, específicamente destinadas a la Secretaría de Salud. Se les descontó pues 30 millones de pesos por adeudos que el gobierno del estado tiene con el Issste. Y bueno, pues hay que explicar de qué se trata estos adeudos. Ni siquiera son de este gobierno. Son adeudos, concretamente el cobro que hizo Hacienda, o así que a lo chino, como se dice coloquialmente, de esos 30 millones de pesos fue porque en el primer trimestre del 2013, cuando gobernaba el estado Fausto Vallejo Figueroa, bueno, pues el gobierno de Fausto, precisamente, no entregó al Issste las cuotas correspondientes precisamente a lo que tiene que ver con el seguro de cesantía, de vejez, que se les descuenta a los trabajadores, a la burocracia. Y para variar el gobierno de ese tiempo, pues sí descontaba ese recurso, pero no lo entregaba al Issste. Es decir, se lo dejaba, pues, para cada pronto. Y bueno, pues resulta que ahora el Issste se inconforma ante Hacienda y Crédito Público. El Issste está en su derecho de hacerlo, porque así lo marca la ley. Y Hacienda, pues, le recorta a Michoacán 30 millones de pesos, solo en la segunda quincena de julio, para entregárselos al Issste por un adeudo, repito, de enero-febrero del 2013. Lamentablemente, esto es solo un botón de muestra de lo que fueron los gobiernos desde Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, un verdadero monumento a las irregularidades, al desaseo y al desvío de recursos. Desde tomar los recursos del Estaspe, de la burocracia estatal, del recurso que iba para el fondo de pensiones, y no entregarlo a ese fondo, sino dejárselo al gobierno. Desde no pagar el mismo impuesto a Hacienda, al SAT. Desde no pagar las cuotas también de la burocracia federal y estatal al Issste, y desde dejarse también recursos que le descontaba a los trabajadores, todos esos gobiernos, para empresas privadas con los cuales hacía convenio el propio gobierno para entregarle a sus trabajadores pues, seguros de vida, muebles, etcétera, que tampoco entregaba a esas empresas. Es decir, una infinidad de vertientes a través de las cuales el gobierno, repito, de Cárdenas, de Godoy y de Vallejo, pues, simple y sencillamente, no sé qué decirlo, se robaban el dinero de los trabajadores, y hoy, pues, se lo están descontando al gobierno de Silvano Orioles. El gobierno de Silvano Orioles tiene que pagar porque son compromisos institucionales, y esos 30 millones de pesos no son excepcionales. Cada quincena les está descontando por ahí una cantidad similar al gobierno federal, hasta que no cubra más de 700 millones de pesos sólo del Issste que se dejaron de pagar. Es la verdad ofensivo, lastimoso, indignante recordar, ya lo sabíamos estos episodios, recordarlos y ver que ahora se tienen que seguir pagando esas cantidades porque resulta que los gobiernos que he descrito, pues, se dejaban ese dinero, lo desviaban y no pasa absolutamente nada. Eso es lo más grave todavía, que hay una impunidad total, que no hay nadie en la cárcel, que no hay, bueno, no hay un procedimiento ni siquiera administrativo, ya mucho menos penal para sancionar estas conductas a todas luces ilícitas. No hay nada, no pasa nada. Por eso en este país es el país del no pasa nada, porque aquí cualquier gobierno puede robarse lo que sea y no pasa absolutamente nada. A la vuelta de los años resulta que todos, pues, estos gobernantes y sus funcionarios de ese tiempo andan como la fresca mañana. Bueno, hasta candidatos son cuando hay elecciones todavía, porque repito, en este país, como en este estado, no pasa nada. Es la impunidad en todo su magno esplendor. Es cuanto, buen lunes, buena semana. Y arremete en temas políticos, arremete el líder del PRD contra su homólogo de Morena. El detalle con Alejandra Martínez. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Martín García Alviles, arremetió contra su homólogo de Movimiento de Regeneración Nacional, Roberto Pantoja Arzola, al exigirle respeto a la autonomía del Poder Legislativo y aprovechó para demandar una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción. En su tradicional rueda de prensa semanal, el líder de Laurinegro en la entidad defendió al Parlamento michoacano luego de que Pantoja Arzola acusara a los representantes populares de intentar dejar a un fiscal general a modo antes de concluir la 73 legislatura. García Alviles aseguró que conoce de actos de corrupción realizados por Pantoja Arzola en los momentos en que ha fungido como servidor público y se pronunció a favor de que la Secretaría de Educación en el Estado investigue si continúa el dirigente morenista como aviador de la institución. Llamó a la Secretaría de Educación en el Estado como a la Contraloría a que no sean instituciones omisas e inicie un procedimiento de responsabilidades administrativas contra su homólogo obradorista y en caso de encontrar lo culpable le cliquen responsabilidades. Y del 16 al 18 de agosto se llevará a cabo la tercera feria de regreso a clases 2018. La información con Jessica Aguirre. Con la finalidad de apoyar a las familias morelianas en la compra de útiles escolares, se realizará del 16 al 18 de agosto la tercera feria de regreso a clases 2018 en la Plaza Valladolid de Morelia, donde se tendrán descuentos y productos de calidad. En rueda de prensa, Porfirio Ceja Canela, presidente de Papeleros Unidos de Michoacán, Pumich, refirió que en temporada de regreso a clases se llegan a registrar incrementos hasta del 35% en los útiles escolares, por lo que estarán ofertando descuentos desde un 10 al 50%, dependiendo del tipo de mercancía que se quiera. En ese sentido, señaló que serán 60 expositores los que participarán, entre ellos 45 papelerías de Morelia, 9 librerías, 2 fabricantes de uniformes de secundarias técnicas y federales, 2 academias de belleza para cortes de cabello de los estudiantes y 2 fabricantes de mochilas. Por su parte, Edgardo Castro, delegado de Profeco en Michoacán, indicó que se espera una derrama económica de más de un millón de pesos y señaló que además de verificar la visibilidad de precios, en los útiles escolares, realizarán foros para enseñar la fabricación de gel antibacterial y de cabello, así como de grasa para zapatos, barras de amaranto y recetas básicas para que se hagan lonches saludables a los menores. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y precisamente con este regreso a clases, déjeme decirle que se ha incrementado hasta en un 30% los útiles escolares. La información es de Jessica Aguirre. Han aumentado los costos de los útiles escolares hasta en un 30% por el alza del precio del papel, aseveró Porfirio Ceja Canela, presidente de Papeleros Unidos de Michoacán, Pumich. En rueda de prensa señaló que ha incrementado el costo del papel hasta en un 50%, ya que hasta hace cinco meses un cuaderno de la marca Escribe, que es el más común, les costaba 9 pesos y actualmente les cuesta 14 pesos, lo que habla de un incremento. Así también señaló que todos los productos de útiles escolares han sufrido incrementos debido al alza del papel, ya que todos los artículos utilizados en escuelas en la gran mayoría llevan papel, desde el empaque de los productos hasta el diseño de los mismos. Por último, indicó Porfirio Ceja Canela que el aumento del costo de los útiles oscila entre un 25% al 30%, de ahí que como Papeleros Unidos han buscado alianzas directamente con los fabricantes de los útiles escolares para disminuir los costos de venta hacia el público. Jessica Aguirre, respuesta. Y para evitar más abusos, arranca Profeco, operativo por regreso a clases. Jessica Aguirre con el detalle. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, arrancó el operativo específico para el regreso a clases para que se tengan precios visibles y estos se respeten, anunció el delegado en Michoacán, Edgardo Castro. Por ello indicó que se inició un operativo específico de regreso a clases en todo el estado, en donde invitó a la población a que comparen y verifiquen precios y costos para que puedan generarse un ahorro en la compra de útiles escolares. Asimismo, explicó que estarán realizando visitas a papelerías, así como a establecimientos de venta de uniformes escolares y tiendas de autoservicio, ya que en las listas escolares también se llegan a pedir papel higiénico, jabones y demás artículos. De igual forma señaló que como dependencia no regulan los precios, sino que verifican y vigilan que los precios estén a la vista y que se cumplan al momento de cobrarse. Así también realizarán verificaciones en escuelas privadas para que se respeten los costos de las colegiaturas. Por último, indicó que el año pasado se presentaron quejas mínimas y de las 13 visitas de verificación, solo una papelería presentó violación a la ley y recordó que entre las sanciones por negativa a la verificación de los negocios pueden ser de hasta 36 mil pesos. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno y hablando del municipio, déjeme decirle que cerrará Turismo Municipal su trienio con el proyecto del mantenimiento de los vestigios del acueducto. Carla Ayala con el detalle. La Secretaría de Turismo Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Telma Quicarrieta, informó que cerrarán los trabajos de la Administración Independiente desde su área con el proyecto de mantenimiento de los vestigios del acueducto. En entrevista, la funcionaria comentó que esta idea es en coordinación con la Secretaría de Efectividad de Innovación Gubernamental, donde se realizó el proyecto del sendero de los filtros viejos. Asimismo, colabora la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes realizarán cédulas informativas de la flora y fauna, así como el INAH y Conagua. Señaló que la intención es que den mantenimiento a los vestigios. Además, que el lugar turístico se vuelva formativo para los estudiantes de Morelia, sin olvidar que es un punto comúnmente usado para los deportistas. Finalmente, habló del tema histórico que representa para Morelia el acueducto. De ahí que incluirán explicaciones históricas del monumento, para que los visitantes sepan de cómo fue construido y cómo llevaba agua a la ciudad. Carla, ya la respuesta. Y el COM se asegura que las negociaciones con el Teclam, bueno, pues ponen nerviosos a los productores michoacanos. Alejandra Martínez con la información. El presidente michoacán del Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior, Gilberto Morelos Favela reconoció que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio han puesto nerviosos a productores estatales. Pese a la situación, garantizó que la entidad no se ha frenado y registró un crecimiento en las exportaciones del 2016, año en el que se registró un total de más de 800 mil millones de dólares a 979 mil millones de dólares en la venta de productos michoacanos. Escuchemos las palabras de Gilberto Morelos Favela. El también expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados celebró que las negociaciones se hayan retomado y registren un avance, ya que se habían detenido por la cuestión electoral de México. Confío en que los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tengan resultados favorables para los empresarios mexicanos, americanos y canadienses. Morelos Favela aplaudió que Michoacán continúe como líder mundial en la exportación de aguacate y adelantó que existen otros productos locales que intentan ingresar al mercado internacional como los dulces regionales que tienen presencia en Estados Unidos, pero exploran otros horizontes como Asia y Europa. Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial de Morelia asegura que las licitaciones de obras de la administración de Alfonso Martínez fueron descaradas. ¿A qué se refiere Alejandra Martínez con el recuento? Y no quedarán obras pendientes en este Ayuntamiento Independiente de Morelia. Aseguran precisamente en la dependencia por la entrega recepción que se dará a Raúl Morón. La información con Carla Ayala. El Secretario de Desarrollo Metropolitano del Ayuntamiento de Morelia, Juan Fernando Sosa Tapia, aseguró que la administración de Alfonso Martínez Alcázar entregará sin pendientes en obras. En la entrevista, el funcionario municipal comentó que solamente peligra 20 de 222 obras que conforma el Programa Anual de Inversión 2018. Es decir, en el caso de que no lleguen a concluirse, serán parte de los pendientes que heredará en temas de obras la administración de Alfonso Martínez Alcázar. Sin embargo, estas son del presente ejercicio fiscal. Finalmente, Sosa Tapia informó que en los tres años de gobierno, el Ayuntamiento de Morelia únicamente fueron activadas 13 fianzas a constructores debido al incumplimiento de las empresas y por los conflictos sociales. Carla Ayala, respuesta. Y los actos delictivos que se han suscitado este fin de semana en Tierra Caliente, bueno, pues afectan el turismo y la inversión principalmente del puerto de Lázaro Cárdenas. Esto lo asegura la iniciativa privada. Los actos delictivos registrados en Tierra Caliente afectan la afluencia de turistas en la temporada vacacional y las inversiones principalmente en el puerto de Lázaro Cárdenas, señaló Luis Navarro García, presidente de la Canaco Servitur. En la entrevista señaló que tras el periodo de elecciones, los grupos delictivos quieren buscar cubrir espacios que se quedan durante los tiempos de transición de un gobierno a otro, de ahí que exhortó a los presidentes municipales a que no bajen la guardia y que no porque ya vayan de salida, les dejen de importar los michoacanos y continúen en el combate hacia la delincuencia. Así también aseveró que Michoacán ya no es el ojo del huracán como lo fue entre 2008 y 2014 en cuanto a acciones delictivas que tanto dañaron al estado y que actualmente son otros estados como Guanajuato, Colima y Jalisco los que están pasando por situaciones lamentables en materia de inseguridad. En ese sentido, refirió Navarro García que, a diferencia de otros años, en esta ocasión se superarán las expectativas de afluencia turística con un incremento que va del 8 al 10% aún con el periodo electoral, por lo que no ha estado afectando tanto las acciones de inseguridad que se han estado registrando. Por último, exhortó al gobierno del estado a que los operativos de limpieza se realicen y sean preventivos de todos los días y no solo en determinados tiempos, además de que se debe tener coordinación de todas las policías para mejorar las condiciones de seguridad en Michoacán. Jessica Aguirre, Respuesta Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.